¡Suscríbete! 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 Mi nombre es Lenid Miramazo. Soy de Santa Rosa de Osos. De ahí nos desplazan a mi padre, a mi abuela y a ocho hermanos más. Venimos aquí a Medellín a rodar, a sufrir y quizás a mendigar. A los 13 años me encuentro con un hombre que actualmente es mi esposo. Con buena suerte de que al menos tuve un techo, una comida. Éramos felices. Hicimos una casa en Santo Domingo Sabio número 2 para vivir con nuestros hijos hasta el 16 de mayo del 97. El grupo armado de allá, el DN, se mete con un hijo mío, el segundo hijo biológico, llamado Davis Montoya Mira, a la edad de 16 años, futbolista. Lo asesinan. Se creía que era por un autobol que había metido. Hace dos años que estuve en los Montes de María y me dicen que era que a él lo iban a reclutar. Al cabo de 14 años vengo a saber la verdad. En el 2001 se llevan mis otros dos hijos. El mismo grupo, pero al mando de otro. Llegan a la casa y los sacan de la casa. No sé qué me pasó, sería cobardía. Los debes llevar. Ya medio, medio superando un poquito y esperándolos todavía al año. Mi hija se comunica conmigo, una hija que viene a ser sobrina, pero la creamos desde bebecita. Tiene los apellidos de mi matrimonio, o sea, es mi hija. Le desaparecen la niña de tres añitos. Un día los brujitos se la quitan. No sé qué relación tendrá lo de mis hijos con lo de mi nieta. Son nueve años de haber desaparecido la niña y no sabemos nada de ella. Por la violencia de que ha pasado con mis cinco familiares, no sé si en eso afectó a mi hija, porque hasta mi hija, se puede decir que la perdí, porque no me llama ni dice si está viva o está muerta. Es una ayuda muy grande, porque si no hubiera sido por la psicología que nos dan ellas, quizás hasta uno no existiera. De pronto un suicidio, de pronto uno se enloquece, porque son muchas cosas ya. Pero sí, yo les agradezco mucho a las entidades, sobre todo pues a las mujeres que crean. Pero a las entidades públicas les agradezco entre comillas. Yo digo que entre comillas es cuando nunca han hecho las cosas bien hechas. Porque cuando se hacen bien hechas, se concretan. Y si ellos hubieran hecho las cosas súper bien, ya hubiera encontrado yo mis seres queridos. Y desde Red Vitalia agradecemos infinitamente a la Corporación Mujeres que crean el trabajo que realiza, un trabajo incansable y un trabajo que también se hace a veces con el recurso básico también, que tiene que ver con lo humano, con esa tensión inicial que también a veces falta. Y tenemos aquí a unas mujeres, como le decía al comienzo, muy valientes. Entre ellas está Lenith Mira, que veíamos en la nota. Lenith Mira, Mazo, bienvenida Lenith. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Escuchar la historia, de nuevo una historia que has contado, ya me imagino muchas veces, ¿significa algo para ti? ¿En qué fase del proceso te sientes cuando revisas que en tu vida han sido cinco las pérdidas, cinco personas amadas, seres amados, empezando por tu madre, los que se han ido por la violencia, a manos de otros seres humanos que definitivamente estaban violentando? Entonces, ¿qué nos puedes decir en estos momentos de tu lucha particular? ¿Qué has encontrado hoy día en lo que el grupo de apoyo a víctimas de la violencia sociopolítica te ofrece? Me siento un poquito ya mejor porque yo siempre les digo a las víctimas que no nos quedemos encerradas en la casa, porque si fuera por eso yo ya no existiría. Entonces, hay mujeres que crean y muchas corporaciones donde yo pertenezco me han ayudado a salir adelante psicológicamente. Y como no asisten mis familiares, yo me vuelvo psicóloga en mi casa para que ellos tampoco se caigan como mi esposo que se había vuelto un alcohólico. Ya no, gracias a Dios. Pero le agradezco eso a las corporaciones, si no me hubieran enseñado eso, no. A veces con que un elemento de la familia, una persona, en este caso las mujeres muchas veces, además de ser víctimas directas o indirectas, también son las que empiezan a buscar apoyo, las que no se quedan quietas, las que no se detienen. ¿Con que una persona de casa que haya vivido una experiencia como esta, busque ayuda, empieza a cambiar la situación familiar? Bastante. Te lo digo porque muchas familias que nos ven pueden estar viviendo lo mismo y no saben y no se imaginan que por lo menos con que uno de esa red de familia busquen ayuda va a propiciar que los otros estén mejor. Sí, bastante sirve porque en un hogar cuando pasa, así sea, una sola desplazamiento, aunque no siga pues como lo de homicidio y todo lo que nos ha pasado a nosotros, de todas maneras afecta mucho también los niños. En mi caso he servido mucho de apoyo a mis dos nietos, los que tengo aquí en Medellín, porque a ellos les iba muy mal en el estudio. Y ellos andan conmigo para todas partes y ya les gusta, ya les gusta estar en estos programas. Claro, además porque creemos que el dolor del conflicto sociopolítico de nuestro país se queda en una generación y eso pasa de generación en generación y las secuelas siguen allí y esas secuelas son, digamos, las que estamos intentando sanar, aliviar, reparar con este tipo de espacios, con lo que ustedes hacen todos los días y hay mucho por hacer todavía. Si yo te pregunto, Lenit, ¿qué sientes tú que sigue faltando? Lo mencionabas un poco en la nota acerca de la asistencia por parte del Estado. No es lo mismo saber que un hijo está muerto y poder visitarlo en la tumba a un hijo desaparecido. Háblame de pronto de esa diferencia y cuál ha sido, digamos, la asistencia y la ayuda que has tenido en ese sentido. En la ayuda sobre el encuentro de mis hijos he recibido mucho y no mucho a la misma vez. Porque sabiendo en dónde están, en el lugar donde están y que yo estuve parada ahí. En Montes de María. Y ya el 22 de este mes cumplieron dos años de yo haber estado ahí. Y sabiendo que en 15 días iban a volver conmigo o quizás no conmigo y no ellos. Y no he conseguido hasta ahora que el CTI o las Naciones Unidas, que también me ayudaron en ese tiempo, vuelvan a ser un acto de humanidad. Porque eso es de humanidad. Para ayudarme, con ayudarme a mí, muchas víctimas se motivan. Pero la polémica de que nosotros las víctimas para el Estado seguimos siendo victimizadas no me ha ayudado en ese sentido mucho. Bueno, Lenín, de eso vamos a estar hablando con nuestras invitadas. Gracias por tu presencia, por tu valor. Sé que ahí tienes unas fotos que yo creo que el motivo por las que las traes aquí es porque quieres compartirlas, quieres en este momento mostrarlas, quieres decirnos algo. Con respecto a tus hijos, me imagino que eran desaparecidos. Sí, yo traje acá la foto de mis dos hijos desaparecidos. Este fue el que asesinaron, que era futbolista. Este es Andrés Felipe Hernández Álvarez, hijo de crianza. Mal dicho la palabra de crianza porque de todas maneras uno los ama igual. Lo amas profundamente, los amas igual. Ya es la mamá fallecida de pena moral. Este es el que se llevaron con Andrés Felipe Hernández, mi hijo biológico Edison Armando Montoya Mira. Ya ha graduado, ya estaba empezando la carrera de investigación judicial. Y esta bebé, pues, ahora no está así porque en ese tiempo la llaman así. ¿Hace cuántos años, Lenín? Ya hace 10 años que se la llevaron. O sea que en este momento la niña cuenta con 13 años. De mi mamá no traje porque tenía nada más una copia de cédula que me dio una hermana y mi hermanita la llevo para la costa, entonces no la tengo en este momento. La tienen con ella. Pues, gracias por compartirnos esto, además porque estamos hablando de una violencia que tiene rostros y los rostros de las víctimas son importantes para saber que están allí porque nos olvidamos en la cotidianidad de la velocidad, de los medios informativos, de los medios de comunicación, que cada uno es un dolor, un dolor que no desaparece. Entonces, estamos aquí con otras mujeres que van a compartirnos su experiencia dentro de la Asociación de las Madres de la Candelaria, su experiencia también como mujeres que están recibiendo apoyo. Yo voy a hacer una presentación breve de ustedes, pero vamos a ir conversando en la medida en que conozcamos un poquito más su historia. Nos acompaña también Rusmeri Tuberquia. Rusmeri, muchas gracias por estar aquí. Si te pregunto, Rusmeri, yo sé que el principal drama que has tenido que vivir es el desplazamiento forzoso, desplazamiento forzado. Tú vienes de la región del Urabá. De Urabá, sí. También, pues, el compañero lo desaparecieron, mi compañero desapareció el del 1995 y tengo ese caso y soy desplazada también. El desplazamiento, además del dolor de perder a tu compañero, tiene un dolor adicional y tiene una dificultad y es, te encuentras con una ciudad en donde tienes que buscar un sustento. El tipo de apoyo que requerirían las mujeres, por ejemplo, que son víctimas del desplazamiento, ¿cuál crees tú que debería ser? ¿En qué términos se necesita más apoyo? ¿Más apoyo? ¿Qué es lo que más añoras de tu tierra? ¿Qué es lo que más anhelas y quieres para restablecer una vida en calidad? Pues, muchas cosas, como nosotros, pues, como en otras mujeres cabezas de hogar, pues, me sirvió mucho integrarme a mujeres que crean. Superé muchas cosas con las, ingresando a mujeres que crean. Y sí, para mí es muy duro enfrentar, enfrentarme como madre cabeza de hogar. ¿Cuántos hijos tienes, Rosa? Soy madre cabeza de hogar de seis hijos. En estos momentos, gracias también al apoyo que has recibido. Tu ánimo cambia, empieza un poquito la salud a mejorar. Sí, mucho, porque primero no podía ni hablar y ya ahora me desahogo hablando. Gracias por estar aquí, además, Rosemary. Muchas, muchas gracias. Les voy a presentar también a Ana de Dios Zapata. Ella es orientadora de las víctimas de las mujeres y de las personas que llegan allí a la Asociación Madres de la Candelaria, que durante 12 años ha hecho una labor muy importante en esa asistencia. Ana de Dios, pues, yo creo que cuando te bautizaron estaban pensando un poco en tu labor y en esa misión tan especial que tienes. Ana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y si pudieras, de pronto, introduciendo este programa, decir qué tenemos que pensar cuando pensamos en el conflicto armado y de repente nos quedamos solo en las cifras. Y se nos olvida muchas veces que hay unas víctimas en particular que tienen a su cargo hijos, que tienen a su cargo muchas veces el futuro de una familia y que quizá no están recibiendo la asistencia necesaria. ¿Qué podrías decir acerca de lo que nos falta ahí? Acércate el micro, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Le hace mucha falta a las víctimas que las víctimas sean, que sean escuchadas, que las víctimas tengan, que se ocupen mucho más de ellas, porque nosotros, cuando llegamos, llegamos a la organización, llegamos de primera vez, aquellas mujeres no sabían hablar, cómo colocaban una denuncia, el miedo y el pavor de acercarse hacia los mismos funcionarios. ¿Por qué? Porque los funcionarios siempre le respondían a los gritos, las estaban regañando. Ellas no se buscaron eso. Las víctimas no buscamos lo que nos ocurrió. Pero, desgraciadamente, en este país hay que sensibilizar más a los funcionarios de que atiendan a las víctimas con mayor empeño, escucharlas mucho mejor y dedícarse más a ellas, porque muchos funcionarios están ganando un sueldo. Las víctimas, ven, es a poner su dolor que les ocurrió a aquellas entidades que tengan, escuchen mucho mejor más a las víctimas y que una buena orientación. Es lo que las víctimas necesitan. Estamos hablando justamente de eso, Ana. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando aquí. Sabemos que es ese apoyo humano, también uno de los apoyos principales, esa posibilidad de sentirse recibidas y escuchadas. Susana, Noemi, tranquila las dos, vamos a conversar con ambas. Yo les doy la bienvenida a Susana Chancí y a Noemi Henao. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a conversar en un momentico con ustedes también. Si quieres acercarte al micrófono y quieres decirnos algo, Susana, brevemente, en un momentico vamos a conversar igual con todas. Gracias, muchas gracias por venir al programa. Les recuerdo que estamos en directo y que a través del chat, vía nuestra página en internet, puedes chatear con nosotros, hacernos tus preguntas, tus comentarios. A través del portal www.teliantioquia.com.co puedes buscar el enlace señal en vivo. Y una vez des clic allí, estarás justamente viendo nuestra señal en streaming, pudiendo participar con todo lo que quieras decirnos, comentarnos, preguntarnos. Que hoy estaremos también acompañados en la consulta de tres profesionales muy especiales que están haciendo también una labor en términos de restablecer derechos, acompañar, reparar. Vamos a estar hablando de esto, de género y conflicto sociopolítico. Les recuerdo nuestra pregunta del televoto. Hoy tenemos también, como es costumbre, una pregunta que nos permite sondear la opinión que tienen ustedes frente al tema. ¿Consideras que en el conflicto armado colombiano es común el uso de la violencia sexual contra la mujer como una forma de intimidación? Si es así, por favor, marca el 444-3710. Y si consideras que no es así, que no es una forma usada, marca por favor el 444-3711. Recuerden también que violencia sexual son muchas cosas y estamos hablando de esas violencias sutiles y otras que son frontales, que directamente vulneran los cuerpos de las mujeres. Ya regresamos entonces para continuar hablando sobre este tema. Vamos a unos mensajes comerciales. Continuamos hablando de género y violencia sociopolítica y conflicto armado. El dolor de las mujeres reparando y restaurando ese dolor. Y entramos en el momento de la consulta. Y es un placer para mí presentarles a nuestras invitadas de la tarde de hoy. Nos acompaña la psicóloga Paula Andrea Duque. Ella es la coordinadora del Grupo de Apoyo a Mujeres Víctimas de la Violencia Sociopolítica de la Corporación Mujeres que Crean. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, de verdad, por tu labor. Y nos acompañan también dos mujeres más que van a estar orientándonos acerca de este proceso de asistencia y atención a las víctimas. Y ellas son la doctora Patricia Aristizábal, delegada, personera delegada en Derechos Humanos de la Personería de Medellín. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos. Es un placer. Muchas gracias. Y está también con nosotros Teresita Gaviria. Ella es la representante de la Asociación de Madres de la Candelaria, una mujer que ha liderado, como decía ahora, esa búsqueda de reconocer, restablecer, identificar esos derechos que han sido vulnerados en las mujeres. Durante 12 años esta asociación ha hecho una gran labor. Teresita, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar por definir, y aquí quisiera preguntarle a Patricia Aristizábal, como representante de la Personería de Medellín aquí en este espacio, ¿cuál podría ser la definición del lugar que ocupan las mujeres dentro del conflicto armado? Sí. Cuando se está dentro, digamos, de las familias o cuando se está directamente haciendo parte de un grupo armado al margen de la ley, ¿qué podríamos decir en ese sentido? En todo caso, y a propósito del tema que estamos hablando, las mujeres dentro de este conflicto hemos llevado la peor parte. Yo diría, en general, que las mujeres somos víctimas, víctimas de múltiples vulneraciones de derecho asociadas con el conflicto armado. Sin decir con eso que los hombres no hayan sido víctimas, por supuesto que sí, pero la victimización en la mujer ha sido, yo creo que el doble. Por la condición de mujer, por muchas de las condiciones que yo creo que podremos ahorita extendernos en ellas, incluso por ese microchip creo que tendemos las mujeres de ser protectoras, eso que nos viene por naturaleza. Ese es un asunto que parece sutil, pero que yo creo que es de pronto de lo que... Revisando todo ese panorama de victimizaciones, eso es lo que digamos tiene que ver, tiene que ver con que las mujeres sintamos y nos vamos y actuemos de una manera diferente a los hombres frente al tema del conflicto. Incluso las mujeres que están en la guerra. Las mujeres que están en la guerra, que también están allí y que es, digamos, responsabilidad también de una comunidad reconocer que hay mujeres que están allí y que también padecen múltiples violencias. Quisiera hablar con Teresita en este momento a propósito del tema, hablar de las madres, es hablar de algo que está enunciando Patricia y es ese carácter protector de las mujeres las pone en una situación muchas veces de riesgo. De riesgo y de múltiples dolores, ¿sí? Porque se es la esposa, se es la madre, se es la hermana. En este caso, cuando la Asociación de Madres de la Candelaria aparece, ¿cuál es la principal búsqueda? Para ti, Teresita, sabiendo que han sido tantas, pero si yo te pregunto en estos momentos, ¿cuál es la principal búsqueda frente a la violencia que vivimos en nuestro país? Bueno, primero que todo, yo creo que las personas que somos afectadas por la violencia o por el conflicto, yo creo que lo primero que buscamos nosotras es siempre la ayuda en profesionales. Pero uno en ese momento pierde todos los cables, entonces uno lo primero que hace es buscar el hijo. Decía Patricia, y eso es cierto, las mujeres somos dadoras de vida, entonces consentidoras de vida, de esos hijos amados. Cuando a uno le quitan un hijo, a uno le desaparecen muchas personas, pero llega al punto de desaparecerle un hijo, es otro cuento. Yo creo que yo he contado en repetidas ocasiones que a mí me desaparecieron varias personas y la motosierra se estrenó en Winter y asesinaron siete familiares míos, mucho dolor, de todo se siente. Bueno, le asesinan a uno el papá, mucho dolor, se siente el dolor. Uno dice, se acabó aquí sin mamá, sin papá, pero cuando a uno le desaparece un hijo, es otro cuento. Yo creo que eso mueve a uno. Y la desaparición de un nieto creo que es doloroso. Yo por eso, con Lenín, a quien aprecio tanto, la escuchaba ahora diciendo que se le ha desaparecido una nietecita. Ese es otro hijo amado que desapareció. Entonces pone a uno en unas esferas que uno dice, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Para dónde voy a coger? ¿Dónde voy a buscarlos? Es lo primero que uno dice. Dice, vamos a buscarlo, pero ¿dónde? Es que en este país se pierde una persona y solo deja esa amarga huella de los momentos lindos que pasamos con ellos. Y uno dice, ¿el desaparecido? Desapareció. Pues el secuestrado, al menos uno recibe pruebas de supervivencia, den tanta plata, todo eso, la negociación, ¿cierto? Pero el desaparecido, ¿qué pasa? Es una persona muerta en vida. Hemos aprendido mucho de los señores desmovilizados que decían en el 2005. Es que nosotros no cargamos, no desecuestramos muchachos, no nos llevamos muchachos para engordarlos como cerdos. Eso es cierto, es que eso me queda muy claro. Entonces ya aún no los hacemos por muertos. Porque de las personas que ha desaparecido el paramilitarismo, yo pregunto, ¿a quién han devuelto? Solamente los que estaban en los combates. Pues, Teresita, muchas gracias por compartirnos, como digo y lo he dicho varias veces ya, esa historia de vida que, como dices, a las madres les toca un papel especial, un dolor especial, porque casi siempre se es madre de muchos. Además, como lo decía Lenina, hasta de un hijo de crianza, un nieto también es un hijo. Y yo quisiera entonces acá hablar con Paola. Paola, cuando la corporación piensa en tener un grupo de apoyo para víctimas de la violencia sociopolítica de nuestro país, y específicamente para mujeres, ¿cuál era el principal propósito en ese momento? Y ¿cómo se ha transformado ese propósito? Cuando atiendes a una madre, cuando atiendes a un adolescente, ¿cómo varía? Bueno, mira, creo que habrá que partir como del nombre de los proyectos, porque eso de alguna manera muestra los propósitos. En este momento el grupo está financiado todo el proceso por dos agencias de cooperación. Uno busca tejer nuevas historias, de velar realidades y poder hacer un ejercicio pleno de los derechos. El otro se llama Recuperando Memorias. Entonces los dos han tenido como intención poder hacer un ejercicio de memoria, donde las víctimas unan sus voces y puedan mostrar al mundo el dolor, pero también la transformación, y con eso hacer un ejercicio de sus derechos. En este momento el proceso lo tenemos incluso articulado con el acompañamiento de la abogada, el programa de derechos humanos de la corporación, con el fin de que la transformación que se ha venido gestando en los procesos de sanación, el grupo lleva dos años, pueda tomar forma ahora con la participación de las mujeres en espacios, en diferentes espacios de la ciudad donde las mujeres puedan hablar de la situación, porque eso les ha sido bastante negado. Así que muchas veces tener la posibilidad de hablar, de volverles la voz a las mujeres en esta situación es uno de los principales pasos. Y de eso se trata también este Red Vital, de que ellas tengan la oportunidad de hablar, de expresar, de ponerse allí en el lugar que les corresponde, que es el lugar de ser escuchadas como una primera atención. Escuchemos ahora y veamos qué nos cuentan Rusmeri, Tuverkia y Susana Chancí, que estuvieron en la nota de la vida en red con nosotros. Mi nombre es Luzmeri Tuverkia, soy de Urabá, viví en Apartadó. Mi marido se llama José David Almanza Montes, lo desaparecieron entre el medio de Turbo y Apartadó. De ese hogar tuve una niña, pues yo tengo dos hijos mayores que ella. De ese hogar tuve una niña. A él nos aparecieron el 9 de julio de 1995. Y yo me desplacé en el 2000 con mis tres hijos. Mi nombre es Susana Chancí, tengo 37 años, soy de Sabana Larga, Antioquia. Allá comenzaban a matar mucha gente y nosotros pues teníamos que correr mucho, pues amanecer en el monte con mis hijos, o sea, y toda la gente que allí vivía. La gente los comenzaba a matar, nos llamaban a todos, nos obligaban a asistir a unas reuniones. De esas reuniones sacaban la gente para matarla, los tiraban al río. Y uno pues nos teníamos que quedar callados porque decían que si no hablábamos entonces nos mataban a todos. Nos tocó fue desplazarnos pues definitivamente para el pueblo. En el pueblo nos quedamos todo el mundo tres meses, nos sacaron en el helicóptero del programa aéreo. Porque era muy lejos de donde nosotros, la vereda donde nosotros vivíamos se queda demasiado lejos para salir al pueblo. De ahí salieron diciendo que yo mantenía por allá, pues con un, que yo hablaba que es que con, con el grupo armado del monte. Me llené de nervios y me vine desplazada de Urabá para acá, para Medellín. Yo cogí mis hijos, mis cuatro hijos, me desplacé, llegué a, desplazada, en ese tiempo pues llegué a San Javier. En San Javier viví dos meses, vendía confites, me tocó vender confites en el centro. Muchas veces no conseguía ni para pagar un arriendo, ni para pagar nada. Estoy en el grupo Mujeres que Crean y muchas entidades pues nos han dado, pues me han dado valor de recuperarme como estoy ahora. Porque yo primero, o sea, no trataba con nadie, pasaba muy triste. He recibido mucho apoyo psicológico, porque cuando yo vine acá a la corporación, la verdad, pues yo no podía contar esto así, así como lo estoy contando. Que la verdad, lloraba mucho. A mí me afecta en muchas cosas como ser, llevar una obligación sola, enfrentar la vida con el, porque me la dejó muy pequeña. Pues yo quedé con los niños muy pequeños y sí me afecta que es muy duro salir adelante. Pues hoy en día yo me admiro porque sola luchar tanto con esos muchachitos para tenerlos ya de 20 a 16 años. Pues la violencia afecta de muchas maneras aún. Lo que yo digo es que breguen a visibilizar las cosas, porque la muerte de mis familiares, todo se quedó impune. Nunca les dieron ninguna ayuda, ni como desplazados, ni como víctimas. Como víctimas. El mensaje sería que ya hay que se pare esta guerra y que ya no sigan matando más, porque es que la verdad, así como yo soy madre, muchas que también sufrimos por la pérdida de nuestros seres queridos. Bueno, y Susana está aquí con nosotros. Susana, escucharte hablar y escucharte hacer memoria sobre algo que definitivamente duele y especialmente te duele a ti. Es también hacer memoria de que has tenido que buscar ayuda y tocar puertas. Lo primero, adelante Susana. Pues, a ver, muchas gracias a esta Paola, a todas las compañeras, pues, sí, por dejarnos este espacio y poder estar acá. Pero sí, para mí, pues, fue muy duro, pues, lo del desplazamiento, porque, pues, tenía a mis hijos aún muy niños y aún no llegar a acá a Medellín y solo sin tener a quien. Pues, la verdad que es muy duro, pero igual, pues, vuelvo y digo muchas gracias, pues, le agradezco mucho a la corporación, porque, pues, ahí, cuando yo llegué allí, la verdad que lloraba, pues, mucho, porque yo no, o sea, no había, pues, yo no había recibido ninguna ayuda, pues, así. Y, entonces, acá ahora, pues, la verdad, me siento súper bien por la ayuda de... Por las ayudas que he recibido. Susana, ¿cómo llegaste a la corporación? Es decir, en medio de toda esa angustia de llegar a una ciudad en donde no conoces a nadie y decir, tengo a mis hijos, tengo que hacer algo, esa ruta que puede seguir cualquier mujer que de pronto, por casualidad, esté viendo este programa y diga, pues, voy a hacer algo, no me quiero quedar sola. Pues, a ver, que busquen de corporaciones, pues, como mujeres que crean, porque allí le ayudan mucho a uno y ayuda, pues, o sea, espiritualmente para uno, tanto como para, de pronto, llevarle el mensaje a otras mujeres que de pronto no saben y uno le puede decir, venga, vamos, que de pronto hay por ahí, pues, se encuentra más salida, entonces, espiritualmente. Espiritualmente, como dices, ¿se libera algo cuando empiezas a hablar? Sí, libera uno, sí, muchos miedos, porque, pues, anteriormente era uno ahí muerto del miedo, en cambio, pues, ahora al menos tiene uno como un valor, para hablar, anteriormente no. Muchas gracias, Susana. Vamos a seguir hablando contigo, gracias por estar aquí y, Noemí, aprovecho para conocer un poco también tu historia, Noemí. Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir hoy? Y si tienes una mirada, desde tu caso, muy particular, de lo que significan las violencias que afectan a la mujer en el conflicto sociopolítico que vive Colombia, ¿cuál sería esa mirada tuya? ¿Qué dirías? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Noemí. Yo también les agradezco mucho a la corporación, a Paola, a Patricia, que nos ha ayudado mucho, pues, al menos hemos salido adelante con tantos sufrimientos que hemos tenido, tanto todas las madres. ¿Tienes una fotito aquí y nos quieres decir algo? Sí. Yo tengo la foto de mi esposo, porque mi esposo es el que está desaparecido. Ya tiene nueve años, dos meses y diecisiete días desaparecido. Pues, ¿qué le digo? Pues, he luchado mucho, porque tengo tres hijos, he luchado mucho por mis hijos, pues, he salido adelante con ellos, gracias a Dios. Pues, sola, pues, siempre mi mamá me ayuda mucho, dice hermanito, me colabora mucho, pero ahí vamos saliendo adelante y las corporaciones, mujeres que crean, me han ayudado mucho, me han colaborado mucho. Muchas gracias por estar aquí, Noemí, y cualquier pregunta, cualquier inquietud acerca de cuántas violencias viven las mujeres. Brevemente, antes de ir a Comerciales, quisiera escuchar a Patricia. Tenemos la situación del desplazamiento forzado de las personas que vienen de otros municipios, del departamento, de nuestro país, a la ciudad, pero específicamente también hay un drama que viven las mujeres con sus familias en el desplazamiento intraurbano. ¿Qué papel juegan ellas con esas familias específicamente? El desplazamiento forzado. Yo diría que no hay una situación que recoja la sumatoria de vulneraciones de derechos como el desplazamiento. O sea, primero porque no es una situación en sí, es porque te desplazas por algo dentro de un conflicto, o porque te desaparecieron, o porque asesinaron a un familiar, o por las amenazas, o por la violencia sexual. Entonces, eso fuera de lo que trae, pero además lo que se vive al momento del desplazamiento forzado, de lo que estaban hablando ellas, es que mira, en el desplazamiento forzado se te están vulnerando el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, todos los derechos ahí sumados. El desplazamiento, una situación gravísima, numerosísima. La personería de Medellín, sólo la personería de Medellín y sólo en el tema del desplazamiento forzado intraurbano, porque no tenemos la capacidad dentro del informe de derechos humanos que elaboramos de recoger todo el desplazamiento forzado, porque es aterrador la manera como día a día llegan a nuestras oficinas a declarar el desplazamiento, también el desplazamiento intermunicipal o interdepartamental, pero sólo en el intraurbano. A 30 de junio, la personería de Medellín, sólo la personería, falta la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, pero la personería recibió 1.112 declaraciones de desplazamiento, no personas, sino declaraciones de desplazamiento, y de esas, cerca de 900 son mujeres, son mujeres las que declaran, porque es que el papel de la mujer en el desplazamiento forzado ha sido demasiado doloroso, porque el hombre, en toda la afectación que sufre con el desplazamiento, de ser el hombre del proveedor, de ser el que vela por una familia, de un momento a otro tiene que salir de su lugar de residencia, donde tiene su trabajo, y el problema psicológico es tan grave que literalmente, como lo decíamos en otra región del departamento que hacíamos este análisis, el hombre casi que queda debajo de la cama, ante una situación de desplazamiento, entonces es la mujer, es la mujer que sale a buscar el acompañamiento de las instituciones del Estado, es la mujer la que sale a buscar el acompañamiento de las organizaciones sociales, es la mujer la que está poniendo la cara por esa familia, y estoy hablando del desplazamiento sin hablar de esas otras situaciones de violencia que afectan a la mujer, por ejemplo, cuando desaparece su compañero, o cuando matan a su compañero, porque además de todo el dolor que pueda sufrir, de toda la situación psicológica y afectiva, está que de un momento a otro esa mujer tiene que convertirse en la jefe del hogar, en asumir labores que no le eran propias, por ejemplo, en nuestras veredas es asumir la mujer en determinado momento la calidad de agricultora, ¿cierto? De un momento a otro ya tiene que labrar la tierra cuando nunca había sido su trabajo, entonces tiene que recoger de un lado y de otro. Se multiplican esas labores, se multiplican esos frentes de acción, y vamos a entrar entonces también en ese tema específico, cómo se le compensa entonces a la mujer, cómo se le apoya, cuando está teniendo que valerse de mil formas para poder asistir a su familia, incluso a sus compañeros, hijos, hermanos, que han sido heridos por la violencia psicológicamente y se sienten inhabilitados para salir adelante. Esa fuerza en ellas merece también una asistencia apropiada y proporcional de parte del Estado, de parte de todas las entidades, corporaciones y de la comunidad en general. Conéctate con Zona Interactiva en unos instantes, vamos a unos mensajes comerciales, las líneas telefónicas 381-5454-851-1170 y una línea de contacto nacional, la 018-515-015. Ya regresamos. Continuamos en Red Vital y hemos llegado al momento de Zona Interactiva, aquí muy listas para las preguntas y comentarios que tengan acerca de las historias de vida de estas mujeres que hoy nos acompañan, así que entramos en Zona Interactiva. Y tenemos una llamada ya en la línea, desde Robledo nos llama Viviana Vázquez. Viviana, buenas tardes. Sí, señora, buenas tardes. Gracias por estar conectada con la vida, conectada con nosotros en este espacio. ¿Le puedes bajar, por favor, el volumen a tu televisor totalmente? Sí, señora. Y así nos escuchas por el teléfono. Adelante con tu pregunta, con tu comentario. Sí, señora, mira, lo que pasa es que nosotros somos desplazados del municipio de San Rafael, ¿cierto? Nosotros no hicimos la declaración de desplazados en el momento, sino como tres años después. En el momento hemos intentado pues obtener los beneficios por desplazados y jamás se nos ha dado la oportunidad de aparecer en el registro único. En ese caso, ¿a qué otra entidad se podría acudir para poder tener beneficio de algo desplazado? Fue la muerte de mi papá. Igual pues hay registro de que fueron pues bloques de las autodefensas. Entonces, ¿a qué entidad me podría acercar para tener pues como mayor información? Claro que sí, Viviana, vamos a responderte. De pronto, desde aquí, nuestra personera delegada va a estar con nosotros respondiéndote. Sí, quédate muy atenta a la respuesta. Muchas gracias. Gracias por llamar. Hasta luego. Hasta luego. Nos estás hablando de dos situaciones. Y la primera, el desplazamiento forzado. Un desplazamiento forzado que fue declarado. Pero por alguna razón, eso es lo que quisiera saber, de pronto te doy nuestros teléfonos o te acercas a la personería de Medellín, Unidad Permanente de Derechos Humanos, que queda ubicada al frente del Parque de los Deseos por la Universidad de Antioquia, para conocer exactamente cuándo declaraste y qué fue la respuesta que dio Acción Social. Porque si no te están llegando las ayudas es porque faltó que te hicieran el reconocimiento. ¿Qué pasó? Lo quisiera conocer más a fondo. Pero es Acción Social quien se encarga de aceptar o no esa declaración de desplazamiento. Pero tenemos toda la posibilidad de interponer los recursos y nosotros le colaboramos con eso. O de presentar una tutela incluso, una revocatoria, o solicitar una revocatoria directa. Pero también nos has planteado la situación de otro tipo de victimización, que es el homicidio de tu padre. Igualmente quisiera conocer si ya presentó la reclamación, por ejemplo, que se abrió la posibilidad con el decreto 1290, que le ha respondido Acción Social. Por eso lo mejor es conocer el caso detallado. Entonces te acercas a la personería de Medellín. Ahorita yo no sé si fuera de micrófonos te entregamos los teléfonos y toda la posibilidad porque estamos allí las 24 horas del día. Si hay de todas maneras alguna línea de contacto que la gente pudiera conocer de una vez, que pudieras darnos, te agradecemos y la damos de una vez. Es el teléfono 384-9999. Extensiones 303 o 304. Allí las 24 horas del día hay un abogado y hay un auxiliar administrativo y pues yo no estaré las 24 horas del día, pero allí me localizan y cualquier cosa que se requiera, pues estoy atenta a recibirlas, a dar las asesorías. Y a propósito de esto, pues sé que Viviana, aunque si ya no está en la línea, tenemos tus datos, Viviana, nos comunicaremos contigo para ofrecerte también, digamos, información más puntual. Gracias Patricia por esta respuesta. Si habláramos mujeres de cuántas violencias tocan el cuerpo y la vida de las mujeres, pudiéramos hablar también de una violencia que tiene que ver con esa posición de dominación y subordinación que muchas veces no solamente las armas tienen sobre la vida humana, sino también el hecho de somos hombres, ustedes son mujeres y hablamos también del tema de la violencia sexual. ¿Qué podríamos decir aquí? Bueno, pues como ya lo mencionas, la violencia sexual tiene un fin de... pues es utilizada en el marco del conflicto como una forma de dominación. Dentro de las consignas, por ejemplo, la ruta pacífica de mujeres está no soy botín de guerra o mi cuerpo no es botín de guerra, porque básicamente eso es lo que se hace para poder ejercer o apoderarse de alguna zona. Entonces los hombres hacen eso. En lo urbano particularmente ocurre que entonces si ella no me mira, si ella no accede a las solicitudes de estos hombres, entonces también lo hacen, pero el fondo sigue siendo el mismo. Ejercer poder y dominio va más allá de un asunto real y auténtico de satisfacción sexual. Es simplemente mostrar que está por encima de ella. Y básicamente esas son las dificultades en el conflicto armado, el papel de la mujer, porque en todos los roles que cumple siempre se le está mostrando que es inferior. Y aquí Teresita, antes de pasar a la nota de los recomendados, quisiera escucharte a ti también y si alguna de ustedes tiene algún comentario frente a la posición de las madres, muchas veces guerreras, absolutamente defensoras de su familia, de su núcleo. Muchas veces también son vistas como obstáculos dentro de los procesos, vienen y entonces parecieran estorbar. Muchas veces de parte de la atención se les ve como estorbosas, como personas que solamente arman a la araca. Hay un hostigamiento también en ese sentido. ¿Cómo se les trata a las madres, por ejemplo, cuando están reclamando derechos? Bueno, el tratamiento ha sido muy terrible de parte de la... Por ejemplo, en los plantones que se realizan el día viernes en el ato de la iglesia de la Candelaria, permanentemente los hombres haciéndole seguimiento a las víctimas, estrujándolas, por ejemplo, que para mí eso es violencia contra la mujer. Decía mi compañera ahora, Ana, que cuando las instituciones o los funcionarios no le ponían atención suficiente, atención a las víctimas, usted no sabe el dolor que sienten las mujeres. Cuando ellas van con ese dolor y con esa angustia a decirle, mire lo que dice la señora de Robledo, hace tres años ella dejó de denunciar, tres años, ¿cierto? Y ahora denuncia y nadie la atiende. Entonces eso es más doloroso, porque me parece que eso va generando como más desconfianza entre las víctimas y la institucionalidad. Porque lo que nosotras pretendemos es que haya un acercamiento entre las víctimas y la institucionalidad, porque no siempre estamos señalando al otro. No, de ninguna manera. Entonces a mí me parece que nosotras, las madres, sufrimos a veces desengaños de los mismos amigos que una vez compartieron con uno escritorio y hoy no se les puede hablar. Hoy la atención es mínima. Hoy la atención para una víctima es diga y siga escribiendo en el computador. No, lo que exigimos es que a la víctima se atienda. Usted no sabe el cariño que uno siente o la alegría que uno siente cuando ve una persona que le está recibiendo a uno la declaración. Exacto. Queda satisfecho. Teresita, voy a escuchar a Patricia. Después de esta nota, tenemos una nota que debemos mandar porque les ofrece también esos datos importantes a las personas para que sepan que hay institucionalidad que está buscando la forma de recobrar la credibilidad también y que hay muchas organizaciones que están haciendo algo por las mujeres. Vamos a esta notica y ya regresamos. Esta semana te recomendamos la página www.defensoria.org.co y en el link de la Unidad de Atención Integral a Víctimas encontrarás el formulario de solicitud de reparación administrativa por medio del cual podrás acceder al programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley. También te invitamos a visitar el blog programa-medio atencionavíctimas.blogspot.com que tiene información del contenido del programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado y los pasos para contar con un plan de beneficios. Por último, te sugerimos la página www.mujeresquecrean.org. Esta corporación ha liderado por años una labor pionera en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de algún tipo de violencia, además de prestarles atención psicológica que les ayude a recuperar las habilidades para una vida digna y en armonía. Recuerda visitar nuestro micrositio en la página www.teleantioquia.com.co Búscanos en Facebook como Red Vital Tele Antioquia y en Twitter nos puede seguir como arroba redvitaltea. Lo primero que piden las mujeres en medio de la violencia sociopolítica es ser escuchadas, tener voz y poder participar dentro de los procesos que las atañen directamente. Brevemente Patricia, hay algo muy importante, la actitud generalizada frente a la queja femenina, frente a la queja de la mujer en este caso. Yo creo que eso ameritaría que los medios de comunicación enfocaran mucho más esta problemática que está viviendo la mujer hoy, al menos en Medellín. La mujer que ante el posible ataque de sus hijos sale en su defensa, porque es que son sus hijos, o son sus nietos, o son sus maridos, o son sus sobrinos. Eso dentro de nuestra condición de protectoras. Que los hombres las sepan mirar, que sepan entender qué es esto, no es que estemos locas, no es que son bullosas, no es que le estén haciendo azonadas a la policía, es que sepan entender el papel de la mujer aquí. Yo creo que eso hay que resaltarlo y ameritaría que los medios de comunicación lo resaltaran y lo visibilizaran mucho más, porque es una problemática gravísima para la mujer hoy en Medellín, en todos los barrios. Muy bien, tenemos el resultado del televoto. Muchas gracias Patricia por ese llamado que hace toda la comunidad. Y el resultado nos dice que el 97% de las personas están de acuerdo en que el conflicto armado colombiano usa de forma común la violencia sexual como una forma de intimidación contra la mujer. El 3% considera que no. Y aquí quisiera que Paola nos dijera básicamente qué se está haciendo para prevenir y qué podemos hacer las mujeres y sus familias para empoderar una protección mayor hacia lo que significa el respeto por la dignidad de la mujer, por el hecho de ser mujer y porque estamos hablando de proteger su condición y no más vulneraciones a nivel de la sexualidad, a nivel de género. Bueno, creo que la promoción en este momento de los derechos humanos de las mujeres es como una ruta que está posibilitándoles por lo menos entrar en espacios de comunicación con otras mujeres para conocer un poco más. Este dato me parece importante, por lo menos hay un alto porcentaje que ya reconoce la violencia sexual como un medio de intimidación y creo que eso es producto de la promoción de los derechos. De los derechos. Gracias mujeres a cada una, Noemí, a Susana, a Ana de Dios, a Rusmeri, a Lenit, a Teresita, a Patricia y a Paola. Gracias por estar aquí, por la labor que realizan cada una de ustedes buscando ayuda incluso para sus familias. Están haciendo una labor. Muchas gracias y a todos nuestros televidentes. Recuerden que Red Vital es un espacio que los conecta con la vida, que hay mucha más información y a través de nuestro portal en www.teliantioquia.com.co encontrarás muchos más datos. Un aplauso para ustedes. Gracias por estar con nosotros.